Muy bien, pues como ya me han presentado, mi nombre es Liz Pagan Santana, actualmente estoy como coordinadora de la oficina educación a distancia y ciertamente atendemos todo tipo de consultas, sea asuntos tecnológicos, asuntos relacionados a los cursos que se están ofreciendo en línea, pero a su vez el tema de la búsqueda de información, que es uno de los temas que vamos a trabajar hoy, es uno bien solicitado constantemente, ¿verdad? Para poder llevar a cabo investigación en nuestra universidad, así que en el día de hoy el enfoque va a ser hacia las destrezas que ustedes pueden desarrollar en la búsqueda de información académica, ¿verdad? Utilizando fuentes confiables de información. Voy a compartir pantalla para demostrarles un poco de teoría sobre este tema y luego entonces vamos a abrir, hacer búsquedas, identificar estrategias y presentarles distintas bases de datos que ustedes pueden utilizar. Van a ver que con el corto tiempo que tenemos en esta clase no va a ser suficiente para cubrir todas las bases de datos, pero sí yo les voy a dar como una idea de cómo comenzar y luego ustedes van a van entonces a experimentar manejar esas plataformas y luego comenzar a utilizar otras, ¿verdad? Que también van a estar disponibles en el portal de la biblioteca de aquí de la universidad. Así que vamos a compartir pantalla. Pues miren, como pueden ver aquí en pantalla, yo les estoy hablando un poco sobre las distintas fuentes de información. Cuando ustedes deciden realizar una búsqueda tienen que tener una idea de más o menos qué tipos de fuentes de información existen. Cuando hablamos de esta frase nos referimos a los instrumentos que se utilizan para identificar los datos que necesitamos acceder, ¿verdad? Así que básicamente dependiendo de ese nivel de datos que necesitamos, si son más científicos, más académicos o simplemente de conocimiento general, pues es el tipo de fuente que vamos a utilizar. Particularmente, como pueden ver aquí en pantalla, nosotros clasificamos estas fuentes en distintos niveles. Puede ser la fuente primaria, déjenme agrandar un poco para que lo puedan apreciar mejor. Tenemos la fuente primaria que viene siendo la información que está registrada en su forma original cuando aparece por primera vez, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que es una información que viene directamente del autor que la genera, ¿verdad? El investigador, el especialista, el conocedor del tema. Aquí vamos a ver varios ejemplos qué tipos de fuentes de información hay disponibles a nivel primario y básicamente van a ver, cuando yo les muestre estos ejemplos que son las más confiables, ¿verdad? Las que siempre se recomienda utilizar. También a su vez, si yo oprimo aquí esta alternativa, le doy una guía a ustedes de algunas de las preguntas que ustedes se pueden hacer en cuanto a qué fuente voy a utilizar, ¿verdad? Ustedes se van a fijar en la fecha, van a ver qué otros recursos se citan, el periodo que cubre. También claramente ver quién es el autor, ¿verdad? Es bien, bien importante nosotros reconocer si ese autor quien escribe esa información es un especialista en el área o no tiene, ¿verdad? La preparación académica para hacerlo. Así que eso también es un proceso de investigación que ustedes como estudiantes en el momento dado van a darse cuenta que es sumamente importante. De igual manera, el propósito de esa publicación, ¿verdad? Nosotros conocer, dependiendo del tipo de recurso que se utiliza para buscar información, cuál es el propósito. Educar, guiar, dar unos datos en general para fomentar futuras investigaciones, ¿verdad? Todo eso ayuda a identificar la fuente. También aquí en esta dirigida a nivel universitario, ustedes van a ver que las fuentes que yo les voy a mostrar hoy, en su mayoría, van a ser fuentes primarias. Porque nosotros lo que queremos es que ustedes busquen información académica que puedan citar y que puedan presentar en sus trabajos de investigación o en alguna tarea requerida con, ¿verdad? Que aquí en el curso se requiera en el área de química para citar y presentar esos resultados. Así que quiere decir que en este propósito, pues ustedes van a ver que esa información va a ser confiable y porque va a ser obtenida a través de bases de datos que la institución suscribe, ¿verdad? Así que en este caso, pues ustedes ya no van a tener, ¿verdad? Esa preocupación directa. Si ustedes quieren conocer un poquito más de distintas preguntas que se pueden hacer sobre el tema de las fuentes primarias, pues aquí en esta presentación yo les facilito una serie de enlaces que luego yo les voy a compartir este documento para que ustedes sigan explorando el tema, ¿sabían? Es ciertamente bueno que por lo menos tengan una idea general a lo que nos referimos cuando lo describimos. En el caso de la fuente secundaria, como ustedes pueden ver ahí, normalmente lo que se hace es que se cita una fuente primaria por un intermediario. En el caso de APA, que es la American Psychological Association, ellos lo que hacen es que reconocen esa fuente secundaria también como confiable, pero es bien importante y enfatizan en la publicación que se coteje de dónde es que sale ese dato, ¿verdad? Regularmente en los libros, en los libros de texto vemos que un autor cita a otro autor, pues esa segunda cita es la que debemos entonces cotejar y así pues se les recomienda. Pero en general pueden ver aquí en pantalla a lo que nos referimos con fuente secundaria, ¿verdad? Que es una información que ha sido tomada de la fuente original y ha sido reformulada, reorganizada o examinada por otra persona. Quiere decir que él, el que está escribiendo en ese momento, no es el autor original, ¿verdad? Así que esto sucede mucho en las publicaciones, ¿verdad? Cuando tenemos un compendio, un libro que cita diferentes autores y hace resúmenes de esas investigaciones de esos autores, ¿verdad? Eso lo vamos a ver mucho en la literatura y son fuentes también confiables, pero es bien, bien importante, ¿verdad? Que ustedes puedan identificar esa diferencia. Y la terciaria, bueno, pues aquí ya vienen otras, ¿verdad? Otras personas que intervienen en los procesos, puede ser hasta un tercer comentador o escritor que habla sobre distintas publicaciones y en este caso se recopila a través como por ejemplo una bibliografía, ¿verdad? Que es una lista de muchas referencias sobre distintos temas y hace referencia a fuentes primarias y secundarias. Por eso es que la clasifican de esa manera. Si yo marco aquí este enlace, les va a explicar que como pueden ver aquí, hay, ¿verdad? Diferentes intermediarios y por eso lo lleva al tercer nivel. Estas son las publicaciones que menos se utilizan en una investigación, pero no le quitamos su valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente de algún lado sale la información y siempre que ha sido validada y verificada, pues puede ser utilizada. Esto lo vemos más bien como en periódicos que se cita muchísima información de distintas fuentes y así sucesivamente a través de la página de internet regular, ¿verdad? Que no sea una página oficial, pues también vemos que eso sucede mucho, ¿ok? De igual forma es bien, bien importante como pueden ver aquí enfatizar que las referencias obtenidas de distintas fuentes de información deben ser organizadas y validadas, ¿verdad? Por algún manual de estilo. Independientemente del curso que estén tomando, siempre es bueno que todas las fuentes que ustedes busquen verifiquen, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser el formato en el formato en que se van a presentar? Hay profesores que indican, no, pues colóquenlo por formato. Hay otros que dicen, no, sigue el manual de estilo de la IEEE, de ACS, o así sucesivamente les establecen una guía. Dependiendo del manual de estilo, nosotros lo que hacemos es que lo guiamos a ustedes en el proceso de organizar, ¿verdad? Esas fuentes de información que, como bien dije, regularmente, pues son mayormente revistas arbitradas, revistas que accedemos a través de bases de datos, que ya son, ¿verdad? Publicaciones por expertos. Así que voy a pasar aquí rápidamente a la segunda parte para que puedan ver entonces los ejemplos de cada una de ellas, porque es bien fácil describirlas, pero cuando nos toca identificarlas, ¿cuál va a ser realmente la fuente primaria que voy a utilizar para este trabajo de investigación o reseña, ¿verdad? Que se requiera. Pues miren, se recomienda siempre, como les dije en un principio, las fuentes primarias, que pueden ser los libros de autores donde estén hablando específicamente, ¿verdad? Del tema de investigación, una tesis, una disertación, ¿verdad? Que son originales, artículos de revistas científicas o diarios específicos de ese autor, ¿verdad? Que sea original, creado por él. Otros documentos oficiales, como mencionan aquí en pantalla, de instituciones públicas, pero también pueden ser instituciones privadas, no importa, lo importante es que tenga esa validez y confiabilidad, ¿verdad? De la información. Cuando se tiene una investigación, hay unos datos que se recopilan de esas investigaciones, pues esos datos también son fuentes primarias. Patentes y otras normas, por ejemplo, publicadas por el mismo gobierno o por la institución a la cual ustedes están, ¿verdad? Se rigen o trabajan, pues eso también es una fuente primaria. En el caso de nuestra universidad, si hay certificaciones relacionadas a algún tema, eso es una fuente también primaria, porque viene de los mismos, en este caso, si es una certificación del Senado, pues el mismo cuerpo del Senado es quien lo crea, pues eso lo podrían ustedes utilizar. Así que son diferentes ejemplos, ¿verdad? En el caso de una fuente secundaria, como ustedes pueden ver aquí, tenemos varios ejemplos. Ya las enciclopedias, ustedes saben que hacen una recopilación de datos, los resúmenes también. Cuando hay interpretaciones a través del internet o alguna evaluación de una fuente primaria, pues entonces caen la categoría de secundaria, ¿ok? Directorios de libros o artículos que interpretan trabajos de otra persona que no son originales, también caería ahí. Y ya la terciaria, como les mencioné ahorita, ¿verdad? Las bibliografías o compendios de mucha información a un segundo o tercer nivel, ¿ok? Esta información que yo les estoy compartiendo ahora mismo, yo la tomé, ¿verdad? De distintas publicaciones, pero específicamente el doctor López de aquí, de la universidad, tiene una publicación relacionada a la investigación y él dedica unas páginas específicas a describir este tipo de fuentes de información, así que hago referencia a él y, ¿verdad? Y otras publicaciones a través de internet que están disponibles. Pues vamos entonces, vamos aquí rápidamente al área de las estrategias. Como ustedes pueden ver, aquí yo lo que hago es que les presento un resumen. Luego, como les dije, vamos a pasar a la práctica. Primero, cuando ustedes tienen ya un tema de investigación, que tengo entendido que para este curso ya de por sí tienen el tema identificado, regularmente el usuario o la persona interesada en el tema lo que hace es pensar en unas palabras claves o unos términos de búsqueda, lo que llamamos materias, ¿verdad? En el campo de la investigación y en las bases de datos, esto se clasifica como subject heading. Entonces, cuando ustedes ya tienen eso identificado, eso les va a facilitar a ustedes el identificar la información en la plataforma. Así que es bien importante, ¿verdad? Que eso ustedes lo tomen en consideración. De igual manera, aquí yo les proveo unos enlaces externos que luego ustedes los van a acotejar cuando les comparta la presentación. Que también estas universidades les proveen a ustedes unas guías de cómo seleccionar el tema en caso de que todavía tengan dudas. Para propósitos de esta clase, ya sabemos que ya ustedes lo tienen asignado, así que no vamos a pasar por este proceso. Pero si en otro curso ustedes tienen que analizar y seleccionar un tema, pues hay unas guías bien específicas que les pueden ayudar muchísimo, ¿verdad? Que hacen profesionales de la información. Digo, el forma aquí en pantalla, ustedes pueden observar que ciertamente nosotros para realizar búsquedas a través de las plataformas electrónicas, es bien necesario cuando tenemos varios términos de búsquedas o materias, combinar esos términos para que nuestros resultados sean los más efectivos. Aquí en pantalla ustedes pueden observar que yo les comparto los operadores booleanos más comunes en la literatura y los que mayormente ustedes van a ver disponibles a través de la plataforma. En este caso, aquí en pantalla, yo les destaco AND como un operador booleano bien común, que lo que hace es que combina los términos que ustedes quieren utilizar de búsqueda. Esta OR como otra alternativa que ven aquí, que se utiliza para agrupar, ¿verdad? Los términos de búsqueda y que en los resultados aparezcan todos los artículos relacionados a todos los temas que ustedes colocaron. En el caso de NO, es de exclusión, ¿verdad? Cuando nosotros usamos un término, utilizamos NO y entonces el otro. En este caso, si lo llevamos al inglés es NOT, ¿verdad? En este caso, estamos excluyendo el término para que no aparezca dentro de nuestros resultados. Si lo queremos ver un poquito más gráficamente, pues aquí tenemos una imagen de cómo se vería la combinación de los términos, ¿verdad? En este caso, combinando dos términos, pues sería en la parte de que aparecen, ¿verdad? Todos a la misma vez, como es aquí en AND, serían estos resultados centrales, serían lo que nos aparecería en la búsqueda. En el caso de que sea OR, en nuestra búsqueda, pues nos da toda la globalidad, ¿verdad? De los resultados. Así que el total de resultados es bien amplio. Y cuando excluimos, que lo ven aquí, pues entonces nosotros estamos diciendo, usa esta palabra y no la otra. Así que ahí normalmente también aparecen menos resultados. Así que esto es bien, bien importante que ustedes lo reconozcan, porque normalmente acostumbramos a realizar búsquedas tal y como las pensamos, ¿verdad? En el idioma regular que nosotros utilizamos para comunicarnos. Las bases de datos especializadas sugieren que no lo hagan de esa manera, ¿verdad? Que ustedes combinen términos y utilicen algunas estrategias adicionales de búsqueda como las que les voy a mostrar aquí en pantalla, ¿verdad? Nosotros también en nuestras plataformas vamos a ver, y se los voy a demostrar ya mismito, que les proveen también encasillados de búsqueda. Esos encasillados, ustedes van a colocar los términos de búsqueda y los combinan. Esta es la forma más estratégicamente hablando, más efectiva para encontrar los resultados que ustedes desean. De igual manera, es bien importante que se fijen en esta pantalla que ven aquí, donde les presenta que ustedes pueden utilizar frases, pueden truncar y pueden utilizar el white card, que dependiendo de la base de datos, puede ser el signo de pregunta o el hashtag, ¿verdad? El signo de número, donde ustedes pueden limitar un poco más, ¿verdad? Los resultados que vayan a obtener. Eso es bien, bien importante. Y finalmente, otra de las estrategias que sugerimos es citar. Es cuando ustedes buscan un tema y aparecen los resultados, abren el artículo y ven que dentro del artículo hay muchas citas. Pues ustedes marcan esos enlaces de las citas y les va a llevar a otros resultados relacionados al tema, ¿ok? Estos son estrategias generales, pero vamos entonces a la práctica para que se les haga más fácil, ¿verdad? Entenderlo. Vamos por aquí. Vamos a visitar el portal de la biblioteca. Yo espero que ustedes en algún momento lo hayan visitado, pero si no lo han hecho, lo van a hacer en el día de hoy. Ustedes van a ir a uprh.edu. Vamos a conectarnos al portal de la universidad para ir desde la base, lo básico, y van a marcar, ¿verdad? Aquí la opción de biblioteca. De igual manera pueden escribir biblioteca.edu y automáticamente les va a aparecer, ¿verdad? El portal. O también escribiendo esta dirección que ven en pantalla. Muy bien, pues cuando ustedes llegan aquí, automáticamente van a observar que hay un menú en la parte superior y de igual manera hay un menú central como pueden observar. Yo recomiendo, ¿verdad? Según la experiencia que yo he tenido, es que ustedes utilicen siempre la alternativa de utilizar las bases de datos enumeradas en la parte superior porque les aparece una lista claramente bien definida de todas las bases de datos que hay, tanto por orden alfabético como materia. Pero de igual manera también podrían utilizar el encasillado que está central en la página, ¿ok? Ahora bien, como ustedes están de manera remota, están desde su hogar, pues puede ser que el sistema automáticamente lo que les pida es autenticarse, ¿verdad? Porque ustedes ahora mismo no están dentro de la red de la universidad. Y en ese caso, antes de nosotros culminar el taller, yo les voy a compartir por el medio electrónico, en este caso el chat. Voy a tratar de enviarles el PDF de las instrucciones que la directora ha circulado, ¿verdad? De cómo ustedes pueden acceder las bases de datos de manera remota. Que en ese caso sería marcando esta opción que está aquí y completando, ¿verdad? El encasillado que se solicita. Mi demostración es desde aquí el mismo recinto, así que yo me tengo que conectar directamente a la opción de bases de datos. Y ustedes van a observar que aquí les va a dar la lista por orden alfabético de todas las bases de datos que la institución suscribe, las cuales son confiables y para ustedes son en su mayoría, ¿verdad? Arbitradas que las pueden utilizar para su investigación o pueden ir directamente al listado de materia. En este caso particular del materia, como ustedes son en el área de la química, nosotros les sugerimos ir a esta opción y observar que hay tres plataformas de manera, ¿verdad? Inicial que se recomienda para su uso. Ustedes pueden utilizar esas tres, como también pueden utilizar otras multidisciplinarias que cubren el tema de química, ¿verdad? En este caso voy a comenzar hablándoles sobre ACS, la American Chemical Society. Ya de por sí yo tengo la página aquí abierta, la pueden observar. Aquí ustedes van a ver que automáticamente cuando marcan el enlace les va a aparecer una lista de todas las revistas que suscribe la institución. Como pueden ver, nos reconoce dentro de la institución y nos dice que podemos hacer búsqueda dentro de las publicaciones de ACS. Al decir que es de ACS, ya ustedes saben que de por sí son fuentes primarias, ¿verdad? Porque son autores especialistas en esos temas que están publicando dentro de las revistas y haciendo accesible la información y ciertamente bien reciente. Como pueden observar en pantalla, siempre les va a aparecer disponible la publicación, ¿verdad? Más reciente en este momento de cada uno de los títulos disponibles aquí. Así que ustedes pueden buscar por el nombre de la publicación o simplemente en el encasillado de búsqueda escribir el término de interés. También es bien importante que yo les deje saber que ustedes pueden navegar, ¿verdad? Por todas estas alternativas que le presenta la plataforma o seleccionar el orden también de cómo verlo. Ustedes pueden seleccionar desde lo más reciente o lo más viejo primero. Ustedes saben que eso va a depender del tipo de investigación que ustedes vayan a realizar. Así que para manera general, según me ha dicho el profesor, ustedes tienen varios temas que están trabajando en esta clase. Entre ellos tengo entendido que las plantas medicinales es uno de los temas que van a trabajar. Así que voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a escribir el término en inglés que como ustedes saben, estas plataformas en su mayoría, la información aparece en el idioma inglés, ¿verdad? Como el idioma principal. Ciertamente puede ser que aparezca algo en otros idiomas, pero lo más común es el inglés. Aquí veo que tengo un error, así que vamos a arreglarlo. Ciertamente si cometemos errores, ella va a decir que no hay términos, información disponible. Así que es muy bueno observar si cometen errores, arreglarlo. Ustedes van a ver que mientras ustedes escriben, también la plataforma les va a dar unas sugerencias de áreas que pueden utilizar, ¿verdad? Para ver resultados. Si quieren dejarlo tal y como lo escribieron, marcan la lupa que es el search y ella automáticamente les va a presentar los resultados disponibles. Ahora bien, es bien importante que ustedes observen y ¿verdad? Que ella en este ejemplo que acabo de dar me está diciendo que tenemos alrededor de 60.000 artículos. Ciertamente es demasiado. Estoy segura que ustedes no van a acotejar cada uno de ellos, ¿verdad? Ni yo tampoco. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a limitar nuestros resultados a que sean un poco más específicos que nos ayuden a identificar, ¿verdad? La información que realmente queremos. Así que nosotros tenemos varias alternativas. Podemos utilizar el menú de la izquierda, como ustedes pueden ver aquí, que nos dice, pues escoge el formato si quieres que sea libro, que sea revista. Incluye hasta carteles, como pueden ver, y son fuentes primarias porque lo hizo un autor, ¿verdad? Original, un especialista, así que ustedes podrían también seleccionarlo. O simplemente también escoger otro tipo de alternativa, como pueden ver aquí disponible, que es el periodo, ¿verdad? De publicación. En este caso particular, me está diciendo, tú puedes ver solamente el último año, los últimos seis meses, o puedes establecer hasta la última semana, ¿verdad? Así que dependiendo del interés que ustedes tengan, pues ustedes van a escoger, ¿verdad? El resultado que más vaya a la par con esa información que necesitan. Regularmente, lo que hemos visto a través de las investigaciones de los estudiantes que se piden en los últimos cinco años, o tal vez hasta los últimos diez. En este caso particular de la tarea, ya el profesor les dirá, ¿verdad? La cantidad de tiempo que pueden utilizar de margen para identificar los resultados. Para propósitos del ejemplo, yo voy a dejar solamente el último año para ver solamente lo más reciente. Y ustedes van a ver que rápidamente la cantidad de resultados baja. Y de la misma forma, también les probé, si observan a mano derecha algunas imágenes, que eso también hace mucho más atractiva la búsqueda. Ustedes visualmente pueden ver una idea de qué se trata el artículo y con atractivo es. Cuando llegamos aquí, solamente tenemos la referencia de dónde sale la información. Pero si ustedes lo que quieren es leer el resumen, tienen que marcar, ¿verdad? La opción de abstract. Y claramente pueden ver de qué se trata la publicación, ¿ok? Ahora, si ustedes realmente quieren leerlo completo porque se dan cuenta que el artículo va a la par con la información que están buscando, pues entonces pueden utilizar la alternativa del formato full text o PDF. Bien, bien común, casi siempre escogen PDF, pero esto es básicamente lo mismo, lo que cambia es el formato. Pero pueden ver que esto es como una copia exacta de una publicación impresa, ¿verdad? Si fueran a ver la revista en papel. Así que aquí pueden ver todo a colores, muy bonito, bien organizado y pueden analizar su contenido. Aquí en pantalla pueden ver la demostración que ustedes pueden moverse fácilmente a través de las páginas, aumentar el tamaño, hacer un download, ¿verdad? Bajar la información a su computadora o simplemente imprimirla. Así que ustedes tienen todas esas alternativas disponibles para ustedes, las cuales pueden, ¿verdad? Utilizar para luego analizar la información, resumirla y presentarla en el trabajo de la clase, ¿ok? Esta base de datos, para mi entender, es la principal que ustedes deben utilizar para propósitos de la clase, pero no le quita que también la institución, ¿verdad? Esta suscribe otra. Va a ser de datos distintas que también les voy por lo menos a mostrar dos más para que ustedes puedan hacer una selección. Pero esta es excelente, arbitrada, como les dije, y organiza la información desde lo más reciente hacia adelante y también de una manera fácil de entender y de ustedes analizar, ¿verdad? Como pueden notar aquí. De igual forma, ustedes pueden ver aquí en este menú de la derecha otras alternativas que les provee a ustedes en el caso que quieran conocer un poco más de esta asociación, conocer cómo se ellos presentan los artículos publicados, si quieren conocer un poco más en detalle sobre la revista y si en un futuro ustedes quieren publicar en ella, ¿verdad? Cuáles son los requisitos de publicación, todo eso. Esta plataforma se los provee a ustedes. De igual forma, tiene una sección de apoyo al estudiante o al usuario donde ustedes pueden en vivo hacer preguntas y ellos responden, como pueden ver aquí en chat, o ver las preguntas comunes que se realizan a través del manejo de esta plataforma. Así que yo entiendo que la institución, ¿verdad? Tiene acceso a este servicio que es de gran valor y es un acuerdo institucional en toda la Universidad de Puerto Rico. Quiere decir que tanto los profesores como los estudiantes de todo el sistema tienen acceso a esta información, ¿ok? Como bien menciona la página de la biblioteca, aparte de tener ACS como plataforma para buscar información en el área de la química, también tenemos la plataforma de ProQuest, ¿verdad? ProQuest es un espacio virtual que lo tenemos por aquí. Déjenme marcar aquí que ahorita me conecté. Este espacio virtual van a ver que les da acceso a ustedes a muchas bases de datos en un solo lugar. ProQuest es básicamente el nombre de la compañía, pero ella lo que hace es como que da acceso desde un mismo lugar a toda la información. Como tiene tanto contenido, ustedes pueden hacer una selección de qué bases de datos utilizar y no necesariamente tienen que utilizarlas todas, pero pues de manera automática les provee a través del portal principal una breve descripción de qué ayudas o áreas ustedes pueden utilizar para mejorar los resultados de búsquedas que van a obtener. Quiere decir que le da como unos tips, ¿verdad? Unas claves, una guía. Estas guías, como pueden ver, están aquí rápidamente en pantalla en la página principal y de igual manera ella les dice que pueden marcar este enlace que ven aquí. Si yo lo marco, abre una página adicional donde les va diciendo, ¿verdad? Otras alternativas de búsqueda que ustedes pueden utilizar. Y aquí aparece claramente un resumen, ¿verdad? De lo que yo les mencioné en un principio donde ustedes pueden combinar los términos, ¿verdad? Los operadores booleanos. Pueden utilizar unos símbolos especiales. En este caso, también da ejemplos de mayor y menor. Habla también limitar por fecha. Bueno, todas las alternativas habidas y para ver esta plataforma las da porque es una plataforma bien robusta que les provee a ustedes muchísima, muchísima información, ¿ok? Así que yo espero que también ustedes saquen, ¿verdad? Un rato para explorar todas estas alternativas que la plataforma les sugiere, ¿verdad? Así que ya saben que bajo la opción de Search Tip van a poder ustedes accederla. Muy bien, pues volviendo, ¿verdad? A lo básico que es llegar a la plataforma. Saben que a través del portal de la biblioteca van por materia, escogen la base de datos de ProQuest o Dissertation and Tesis, que es la que les aparece de primera intención de guía, ustedes van a llegar aquí y van a observar que si marcan esta opción de bases de datos, le da la lista de todas las que ellos tienen. Como les dije, pueden ustedes hacer la selección de la que les interese. Vamos a quitar aquí este ícono y ustedes ir directamente a lo que es ProQuest Academic, ¿ok? Aparte de eso, si ustedes también quieren libros electrónicos, pueden hacerlo. Y si quieren también, si van a buscar un tema sobre el coronavirus, que sabemos que es un tema que escuchamos diariamente, ¿verdad? Por la pandemia que estamos pasando actualmente, pues podrían habilitar esta. Pero si el tema que están buscando no tiene que ver con coronavirus, yo sugiero que dejen entonces esta base de datos liberada, ¿verdad? De la búsqueda para que no les aparezca resultados que realmente no van a la par con lo que ustedes desean. Así que pueden marcar esta opción y automáticamente observar que ella les dice, pues miren, el encasillado de búsqueda escribe el término. Bueno, pues aquí vamos a escribir, vamos a utilizar el mismo, ¿verdad? Yo lo estoy escribiendo tal, obviamente dejé algo afuera, vamos a arreglarlo. Yo lo estoy escribiendo tal y como lo pienso, pero la plataforma sugiere que ustedes también utilicen, que sí, wildcards y otras funcionalidades que regularmente, ¿verdad?, utilizamos en esta opción de búsqueda avanzada para que obtengan unos resultados más específicos. Así que en este caso, si yo hago esto y utilizo el asterisco, ella me va a dar muchísimos resultados relacionados al término medicinal. De igual forma, lo puedo hacer con el término de planta, puede ser en plural, en singular o otras alternativas que ella quiera relacionar. Aquí ustedes pueden ver los operadores booleanos and or not que pueden seleccionarlo y también los campos, ¿verdad? Ustedes pueden seleccionar donde ustedes quieren que aparezca ese término. Si lo quieren en el título, en el resumen, en el contenido, pues ustedes podrían entonces seleccionarlo aquí, ¿verdad? Voy a dejar la parte de abstract para que ustedes vean cómo ella los organiza. Y si ustedes quieren que aparezca la información completa, lo que llamamos full text, es que es el artículo completo y que sea registrado y validado por expertos, que es peer review, lo pueden activar, ¿ok? Y marcamos search, vamos a ver los resultados que vamos a obtener. Dándole oportunidad a la plataforma de hacer la búsqueda, van a observar que aparecen alrededor de 11,430. Son muchísimos, así que yo lo que recomiendo es que como quiera ustedes utilicen esta función de limitar resultados y escoger, ¿verdad? El área que más les interese. Pueden seguir limitándola en materia, como pueden ver aquí. Si quieren ir específicamente a Herbal Medicine, pueden buscar otra área, otras subdivisiones dentro del mismo tema o simplemente escoger los últimos meses, ¿verdad? Para limitar la cantidad de resultados. Ciertamente la plataforma les va a dar lo más importante primero es el orden de relevancia y ustedes pueden entonces observar según la categoría que ella identifica como más importante y ustedes ir viendo qué les interesa. Ella siempre les va a marcar en amarillo los términos que ustedes utilizaron de búsqueda, pero de igual forma ustedes también, ¿verdad? Que es lo que yo recomiendo. Pueden mirar el resumen y decidir si realmente el artículo es de interés para el trabajo que vayan a realizar. Esto es bien, bien importante. Ahora bien, algo que quiero enfatizar y me imagino que debe estar dentro de las áreas que ustedes pueden preguntar es cómo yo tengo la referencia para presentarle al profesor de dónde yo tuve los datos, ¿verdad? ¿Ustedes le van a decir al profesor busquen la base de datos de pro? Pues no. Ustedes lo que van a hacer es decirle yo busqué un artículo, ¿verdad? De investigación disponible en tal revista, de tal autor, de tal año, ¿verdad? Porque lo que importa realmente es la referencia completa. Normalmente las plataformas le dan esta opción de citar, como ustedes pueden ver. Y ustedes pueden obtener la cita según, ¿verdad? El manual de estilo que vayan a utilizar. Si al momento todavía no lo tienen, no hay problema. Ustedes luego eso lo pueden acordar. Pero como pueden observar, aquí ya la plataforma les da una guía de diferentes manuales de estilo. Por decir uno así rápidamente, vamos a coger uno que es bien común en la institución. Vamos a escoger este. Ustedes van a ver que ya ella les está dando. Esto es una referencia bibliográfica según APA con la anotación. Quiere decir que es como un pequeño resumen. Si ustedes no quieren el resumen, pues entonces vamos a escoger la básica para que se vea más simple que es esta, ¿verdad? Ustedes lo que hacen es que copian y pegan esta referencia y la colocan. Aquí les dice que el autor, el año, el título, el nombre de la revista y el DOI. El DOI viene siendo el número que identifica en la localidad donde está disponible esta publicación, ¿ok? Con esta información es más que suficiente para decir, ¿verdad? De dónde se obtuvo los datos. Bien, bien importante. Ustedes pueden copiarlo de esta manera o exportarlo, como ven aquí en pantalla, a distintos programas que de por sí la plataforma ya les provee, como Redworks, Endnotes y EasyBip. Es uno de los bien conocidos y utilizados por los estudiantes y cualquier otro formato, ¿verdad? Que ustedes deseen. Así que no olviden esta función, porque yo creo que va a ser una de las más que ustedes van a utilizar. De igual forma, hacer un download del documento en PDF principal para que puedan luego entonces leer la publicación o enviarlo a su correo electrónico. Ya imprimir, pues sabemos que estamos tratando, ¿verdad? De evitar gastar tanto papel, así que ese es el área que dejo a su discreción en caso de que así lo necesiten, ¿ok? Muy bien. ¿Qué les parece la plataforma ProQuest? Ahora voy a cerrar, porque sé que ya mismo culminé el curso, mostrándole una última plataforma que también es de mucha importancia y que ustedes, estoy segura, que tal vez en algún otro curso la han utilizado. Esa es la plataforma EBSCOhost, ¿ok? Esa también está disponible a través del portal de la biblioteca. Vamos a ir un momentito por aquí. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí. EBSCOhost, ustedes lo acceden a través de la página de la biblioteca, como mencioné. Ustedes pueden escoger la base de datos que ustedes quieran acceder. Ella de manera automática, vamos a ver si me permite hacer la selección. De manera automática les va a dar acceso como que a todas las bases de datos al mismo tiempo. Sin embargo, se supone que nos permita, me permiten aquí un segundito a ver si me deja hacer el ejemplo, que les permita a ustedes también hacer una selección. Vamos a ir a la página nuevamente de UPRH y vamos a entrar, porque me tumbó la conexión actualmente. Muy bien. Ustedes van a ir al portal. Luego, entonces, van al área de la biblioteca. Y luego, en el caso de que estén conectados a la red de la institución, van a bases de datos. Si están afuera, es el acceso remoto. Van a ir aquí. Y luego van a anotar cuando estábamos por materia. Vamos a repasar. Vamos a ir al área de química. Y EBSCOhost se encuentra aquí. Sería este uno de los ejemplos, ¿verdad? De la plataforma que ustedes pueden utilizar. Automáticamente le abre esta alternativa. Ustedes pueden marcarlas todas, pero de igual forma pueden hacer una selección específica de las que les interesa. En el área de la ciencia hay varias bases de datos. En este caso, como el enfoque es más hacia la química, yo les sugiero a ustedes bajar un poco. Van a ver una lista bien extensa. Van a seguir bajando. Van a ver si es un tema sobre el ambiente. Pueden marcar esta alternativa. Lo pueden hacer, ¿ver? Marcando el ícono libremente. O si el tema es un poquito más general, ¿verdad? Pues pueden marcar General Science. Aquí, pues obviamente, de todas las áreas y ramas de las ciencias, incluye la química. Ustedes pueden seleccionar este ícono y luego entonces pasar. En caso de que quieran periódico, ya observen que también hay una base de datos de periódico. Luego ustedes pueden marcar Continue y hacer la búsqueda específica en ese espacio. Ya de manera automática, abre el encasillado de búsqueda avanzada. Quiere decir que ustedes pueden escribir y ya ella me va diciendo, ¿verdad? Una sugerencia. Ella me dice, no, yo quiero combinarlo, ¿verdad? Como un ejemplo, también pueden utilizar truncar, pueden utilizar combinaciones de términos, operadores polianos. Todo lo que hablamos en una introducción, ¿verdad? Como pueden notar también, ella les facilita el limitar la búsqueda a texto completo y que sean todas las publicaciones académicas. Son más o menos las mismas opciones que les mostré anteriormente en la plataforma ProPoes. Ella también les da la alternativa a mano izquierda, delimitar y refinar la búsqueda a mano izquierda. Así que ustedes pueden cambiar los años, cambiar, ¿verdad? Las opciones para minimizar la cantidad de resultados. Así que en este caso, si yo ruedo esta barra, ella me va a tirar los años más recientes. Que también puedo actualizar, ¿verdad? La información. Ahora bien, ustedes básicamente se van a dejar llevar por la información que ven en pantalla, las referencias, resumen. Y de casualidad, si observan alguna que les interese, pues ustedes lo que van a hacer es marcar el título. Y como pueden observar, les va a dar toda la referencia bibliográfica con el resumen. Y si está disponible el documento en PDF, lo van a poder bajar. En este caso particular, el ejemplo que escogí no está disponible, pero les dice pueden copiar la cita y tenerla disponible. Pues si en un futuro quieren verificar, ustedes van aquí a esta opción de Cites. Y tienen la referencia tal y como les mostré con ProPoes, ¿verdad? Que ustedes copian y verán el formato que ustedes vayan a utilizar y lo presentan al profesor. Así que es bien útil, bien sencilla de utilizar, bien organizada y bastante intuitiva. Pero observen que no tienen que ir una a una. Al igual que ProPoes, se les provee marcar, ¿verdad? Varios artículos que a ustedes les interesen. Y luego entonces tener las citas y toda la información grupal, no individual. En este caso, si yo los selecciono, puedo ir a la carpeta y estos artículos que ya yo seleccioné, que sean los mismos que voy a imprimir, enviar por email, grabar o exportar, ¿verdad? Así que eso también nos ayuda a acelerar un poco el proceso y aprovechar el momento en que estamos conectados, obteniendo la información que deseamos. Así que esta plataforma es comúnmente utilizada aquí en nuestra institución y altamente recomendada. Tienen ya tres opciones para ustedes navegar y realizar búsquedas. Yo entiendo que con esto ustedes están listos para comenzar a realizar una búsqueda académica. Y en el caso que ustedes tengan dudas o tengan problemas de acceso, sabemos que la fuente principal para clarificar las dudas sobre el acceso es la biblioteca. Nosotros les voy a proveer a través del profesor, ¿verdad? La información de acceso y contacto. Y ustedes entonces nos pueden escribir, llamar o comunicarse directamente con la biblioteca. Y muy gentilmente y rápidamente se les va a ayudar. Porque la idea es que ustedes tengan una buena experiencia en el proceso, ¿verdad? De búsqueda de información.